Diccionario. Arroba diccionario. Hervir, es el proceso de calentar un líquido hasta alcanzar su punto de ebullición, momento en el cual comienza a formar burbujas y a convertirse en vapor. Este fenómeno ocurre cuando la temperatura del líquido supera los 100 grados Celsius a nivel del mar, aunque el punto de ebullición puede variar dependiendo de la altitud y la presión atmosférica. Hervir se utiliza comúnmente en la cocina para preparar alimentos, como cuando se hierven verduras, pasta o agua para infusiones. Además, el término puede usarse en un sentido figurado para describir un estado de gran agitación o intensidad, como cuando alguien dice que una situación está herviendo por la tensión o el conflicto.